Posterior a las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de aranceles del 5% a los productos mexicanos de no detener el flujo de migrantes a través de México, Andrés Manuel López Obrador le envió una carta este jueves para buscar alternativas al problema migratorio. Esta respuesta no ha sido vista como congruente por especialistas, pues dista mucho de las declaraciones que ha realizado López Obrador en el pasado. Que vamos a tener una relación respetuosa con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero vamos también a pedirle que respete a los migrantes y que respete a México. Y lanza un Twitter ofensivo, yo me voy a hacer cargo de responderle. México ni su pueblo va a ser piñata de ningún gobierno extranjero. Que vamos a actuar con prudencia, con respeto a las autoridades de Estados Unidos, con respeto al presidente Donald Trump. Nosotros pensamos que todos los conflictos en las relaciones bilaterales deben de enfrentarse y resolverse con el diálogo, con la comunicación. ¿Y usted qué opina al respecto? Déjenos sus comentarios y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube.